Este es un evento importante, porque como lo dije en mi discurso de presentación, creo que los dueños de esta tierra, las comunidades rankele, creo que merecen que se los reivindique, que creo que merecen que se estudie, yo lo digo en todos lados, en mi época no se estudiaba absolutamente nada de esto, se estudiaba la historia y a veces la historia de otros países y no teníamos la historia nuestra, la historia de la gente y los dueños de esta tierra. Me parece perfecto que se organicen este tipo de cursos y científicos desde el punto de vista científico, de los estudios que realiza una universidad, en este caso una universidad de Río Cuarto, porque esto enriquece a los docentes y por lo tanto los docentes le pueden volcar a sus alumnos lo que hoy van a, pueden este intercambio cultural que puede existir y o que va a existir, o sea que me parece que es muy bien y que esto se siga dando en otras localidades porque creo que es importante e interesante. Hay una importante presencia de docentes de aquí y también de la región, ¿qué muestra esa concurrencia? Sí, sí, el interés que hay, la verdad que muy bien, muchos de Huincarnancó, he visto gente de Villa Huidobro, del norte de La Pampa, pero bueno, los docentes hoy están tomados el estudio de estas comunidades como algo importante para volcárselos a sus alumnos y me parece muy bien, es decir, esto demuestra de que hay un interés y ellas son las que le tienen que hacer interesar a nuestros chicos. ¿Cuál es la importancia del vínculo con la Universidad Nacional de Río Cuarto que viene desde doscientos y pico de kilómetros que llega hasta aquí? Muy bien, el vínculo con la Universidad de Río Cuarto, mirá, pronto vamos a tener carreras de la Universidad de Río Cuarto, hemos firmado un convenio con el rector de la Universidad, así que para mí es muy, muy importante, parte la Universidad de Río Cuarto influye mucho en nuestros profesionales, en nuestros chicos que se van a estudiar, estamos a doscientos kilómetros, es la Universidad de Córdoba más cerca porque tenemos el CIE de Pico que está en La Pampa, pero de Córdoba es la Universidad más cerca, así que contento de que estén acá y que la verdad que ojalá, Dios quiera, que se pueda dar todo este vínculo que ya comenzamos y que ya lo venimos teniendo por intermedio de los alumnos, por intermedio de charlas que vienen a Huínca Relancó y nosotros siempre las estamos por supuesto impulsando y por supuesto apoyándolas.